Tú me debes perderás Muy pronto volveré yo, primeramente yo Que te ame cuenta el fuerte pedacito de mi vida Llega la relación, te puedo daros de muy Te van a emplear el agua porque crees por mi destino Y cuando la relación te cayó desde el Nacero de escribir hoy empezando a vivir Y cuando la relación te cae en soledad Así que en la ley de volver Y cuando la relación te cae en soledad 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 Gracias por ver el video.